Hoy toca también nuestra sección más animal, animalejos, y vamos a presentar ya, 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 a nuestra invitada más perruna de hoy, que viene acompañada de su mamá adoptiva de momento, porque lo que queremos hoy es buscar casa. Estamos con Yelen Calleja, gracias por venir. Hola, encantada. ¿Y Dafne? ¿Qué tal Dafne? Ahora nos dice guau, guau, nos dice algo y vamos, y salimos aquí corriendo. Y claro, hombre, es buena, buena. Y nuestro colaborador, José Antonio Sonmillán, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar, creo que queremos hablar de comportamiento animal, de cómo se porta nuestra mascota, cómo entenderla, sobre todo, a las mascotas adoptadas, ¿no, José? Sí, queremos hablar un poco de, lógicamente, cuando un perro llega a una protectora, pues ha tenido una experiencia normalmente muy traumática, ¿no? Traumática por el hecho de que la han abandonado, o traumática porque ha llevado una vida muy mala, normalmente los perros que son abandonados no han sido nunca ni animales demasiado queridos, ni animales demasiado bien tratados. Entonces queremos hablar un poco de la labor de sociabilización de esos animales y de la gran labor que hacen las casas de acogida, como en este caso de Yelen, de que le tienen en su casa a este animal y le intentan, y normalmente se logra, sociabilizarle para darle en adopción en las mejores condiciones posibles. Pues vamos a conocer la historia de nuestra protagonista de hoy, que es Dafne. Yelen, tú eres su mamá adoptiva, pero como hemos dicho antes, por poquito, porque lo que queremos es realmente que encuentre una casa para siempre y una familia para siempre. ¿Cuál es su historia? A ella la dejaron con unos tres meses en la protectora, una chica se la encontró deambulando por la calle y pidió ayuda a Anima Lejos, y bueno, como les sobra corazón, pues allí fue la perrina. Nosotros la vimos por Facebook y como en ese momento teníamos sitio en casa y vimos que era una cachorra, pues nos lanzamos a la idea de acogerla. Perdona, que es que se me va para allá. No, 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 es normal, es que sabe que estamos hablando de ella y está nerviosa. Nosotros ya habíamos sido casa de acogida antes y sabemos que un cachorro, si pasa los primeros meses en una casa, le enseñas a aguantarse el pipi y la caca, dónde puede subir, dónde no, luego tiene muchas más posibilidades de ser adoptado. Por eso Dafne vino con nosotros. ¿Cómo llega ella? ¿Cuál es su comportamiento cuando llega a tu casa por primera vez? Pues llegó muy fresca, la verdad. Ella, creemos que ya había estado en alguna casa. Puede ser el típico caso de que coges un perrito, hace una trastada y la gente no tiene a veces la paciencia que hay que tener. Entonces ella se adaptó bien, lo primero que hizo es subirse al sofá, dijo aquí estoy yo, pero bueno, poquito a poco ya sabe. Que se dan muchos casos de este tipo por desgracia, ¿no, José? Que cogemos un perrito pequeño y que después no nos hacemos con él y... Hombre, las cosas pasan siempre por no pensarlas, por no preverlas. Cuando yo adopto un animal, adopto y tomo una responsabilidad para mucho tiempo. Sé que un perro pequeño, pues como un niño pequeño, no se va... Para siempre, no para mucho tiempo. Porque hay muchas... Es cuando más te necesita tu amigo. O sea, ¿qué quiere decir? Pues eso, para toda la vida, para toda la vida. Que puede ser muchísimo tiempo o desgraciadamente hay veces que es poquito tiempo porque que se hace falta. Entonces, llega el perro el primer día, pues un gasorrito, pues me muerde un sofá, muerde la puerta, se hace pi, se hace caca. Entonces, joder, ¿le tengo que sacar todos los días? Si yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, ¿le tengo que sacar a las 8 menos cuarto, a las 7 y media en invierno con medio metro de nieve? Pues sí, le tengo que sacar. ¿Me viene a la cama a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y le tengo que sacar a que haga el último pis? Sí, pues lo tengo que hacer. Todas esas cosas hay que pensarlas muchísimo, no una vez, sino muchísimas veces antes de adoptar un animal, antes de adoptar, de comprarle, de regalársela a nuestro hijo, de regalársela a nuestro padre. Más en estos casos, también se nos han dado casos, ahora hace muy poquito en la protectora, que gente dice, no, es que mi madre ya es muy mayor y adoptó este perro hace un año y ya no sabe, ya no puede sacarle de paseo. A ver, ¿cómo se nos ocurre a una persona muy mayor darle un perro? Porque no va a poder, no va a poder físicamente sacarle. Pues si yo como hijo le he ayudado o le he animado a que adopte este perro, pues lo lógico es que yo tome esa responsabilidad. Entonces, bueno, esta labor de sociabilización es la que queremos resaltar por las casas de acogida y ya, aparte de la sociabilización, el mantenimiento, porque hay veces que llega un animal que está muy enfermo, hay que medicarle cada dos horas, cada tres horas, cada cuatro horas. Hay cachorritos que hay que darles de comer, muchas de biberón, fíjate, cada tres, cuatro horas. Entonces, en la protectora no hay gente material ni hay tiempo para hacer estas cosas. Entonces, ahí está la labor de los voluntarios, que por los voluntarios funcionan el 99% de las protectoras y sobre todo de las casas de acogida, que dan una parte de su corazón, porque luego también, una vez que, por ejemplo, Jelen tenga esta perrita cinco o seis meses, ojalá que ya no le tenga mucho tiempo, le dé en adopción, pues un trocito de su corazón se va con ella. Hombre, lo que hemos hablado otras veces, es una parte al final, es un miembro más de nuestra familia, es una parte de nuestra familia que va a estar ahí siempre por muchísimo tiempo y que sean muchísimos años y entonces hay que cuidarle. Pero muchos de esos casos también de abandono, de que no sabemos qué hacer, es porque llega un perrito adoptado que ha pasado por una situación difícil y no sabemos cómo hacer. Por ejemplo, es agresivo o es miedoso, puede ser también, hay varios perfiles. Puede ser un perro agresivo, puede ser un perro miedoso, por la forma en la que le hayan tratado, o puede, por ejemplo, que no esté educado, como hemos dicho, a hacer sus necesidades, por ejemplo, que se las haga en casa. Eso es, pues lo que hay que tener lo principal es mucha paciencia y saber lo que te estás llevando a casa, porque mucha gente quiere un cachorro, hay que ir a un cachorro, y hay en la protectora un montón de perros adultos que ya saben hacer todas sus cosas, saben salir a pasear atados, saben aguantarse el pis, pero nos llevamos el cachorrito a casa, sin haber tenido un perro antes y te encuentras con todos los problemas. Un perro que tuve una acogida antes que Dafne, llegó con dos meses, lo habían adoptado, estuvo 15 días con la familia y lo devolvieron porque era muy malo, un perrito de 15 días, o sea, de dos meses. No le dieron ni dos semanas de oportunidad. ¿Qué descubrimos con tiempo y paciencia? Que el perro tenía problemas de oído y de vista, por eso era tan desconfiado. Y no es que el animal fuera malo, simplemente que él, a la hora de enfrentarse a un problema, pues los perros tienen dos actitudes, me tumbo y soy sumiso o me enfrento, y este, a pesar de ser un chiquitajo, decidí enfrentarse a la situación. ¿Qué conseguimos? Con trabajo de autocontrol, sobre todo enseñar al perro que las cosas no se consiguen a la brava, que tienes que esperar, que te tienes que sentar para comer y mucho mimo, mucha paciencia y que el perro confiara en nosotros. Cambiamos un perro que a la primera te tiraba un bocado por un perro que cuando tenía un problema nos buscaba a mí o a mi pareja. Y él venía y le decías, ¡ay, qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡No pasa nada! Y se acababa el problema. Cuando en un hogar, que a lo mejor tuviera menos experiencia o menos mano, podría haber sido un perro muy problemático, porque luego ha llegado a 30 kilos. ¡Madre mía! Bueno, no está mal entonces, nos quedamos tranquilos. Es lo que hemos hablado tres veces, ¿no? El refuerzo positivo. Eso es. Y lo que ha dicho Yelen también al principio, paciencia, mucha paciencia, y saber que al final son como un hijo, ¿no? Como un niño, pues travieso. Han pasado, en este caso, por situaciones complicadas y hay que saberlos entender, pero siempre es eso, el refuerzo positivo. Nosotros también enseñamos a un perrete, pues para hacer pis y caca fuera en la calle, muchas veces es tan simple como darle un premio y hacerle una fiesta afuera. Entonces él es capaz de aguantárselo en casa porque sabe que fuera va a conseguir su recompensa. Pues igual hacía cinco o seis pises para llevarse las chuches. Se sabía aguantar un poquito, no sé, es una cosa muy triste por un lado porque los ves como llegan, te puede dar, pero luego no hay nada que te reconforte más que recuperar a un perro, la verdad. Y vamos a seguir hablando de nuestra protagonista que está aquí, Dafne, que está todo el rato diciendo pero hablad de mí, hablad de mí, que quiero encontrar una familia. ¿Para qué familias, Yelen, o para qué casas está indicada Dafne? Dafne es una perra súper buena y súper inteligente. Son dos cosas a tener en cuenta. O sea, es una perra que como no andes un poco listo con ella, se te va a saber camelar y te va a engatusar y va a ser la jefa. No, es mentira, es muy buena. Es una perra muy activa, de un tamaño grande, entonces sobre todo está indicada para gente que se comprometa a darle la cantidad de ejercicio que ella necesita. Tú no puedes llevarte un animal como Dafne y sacarlo diez minutos por la mañana y diez minutos por la noche a hacer pis porque la perra puede desencadenarle problemas de conducta. Si ella no desahoga afuera, no hace el perro afuera, pues lo va a empezar a hacer dentro de casa. Pero bueno, ella está acostumbrada a vivir en casa, se aguanta el pis y la caca, los paseos pues tira un poquito, pero bueno, porque es joven. Lo ideal, una persona deportista. Si te la quieres llevar a andar diez kilómetros, quince, te los anda a correr. Con gatos no sabemos si sabe convivir, pero la vecina tiene y nunca se ha ido a por ellos. Simplemente le hemos visto alguna vez mirarlos, pero creemos que no tendría problema. Y con niños no tendría ningún problema dentro de que es un perro grande. Entonces a lo mejor les puede querer ir a dar un beso y el nene se puede asustar, pero no tiene maldad. Es que es una perra buenísima. Por eso te cuento otros casos, porque con ella no hemos tenido ningún problema. Bueno, yo no sé si Jelen la va a querer dar cuando venga alguna familia, porque tal y como estás hablando de ella, es como los padres cuando hablan de los niños, que al final dices, bueno, es travieso tal, pero yo le quiero mucho. Yo no sé, no sé, no sé. José, no sé si has tenido tú alguna experiencia parecida con perros que han sido miedosos o agresivos. Bueno, con los años que llevamos trabajando con las protectoras hemos tenido experiencia de todo, pero yo le doy la razón a Jelen y lo único es que tienes lo primero sentido común y lo segundo mucha paciencia. Y con esas dos herramientas se arreglan el 99,9% de los problemas de conducta que nos puede dar cualquier animal. Lógicamente, lo que digo yo, hemos tenido casos de animales que en su vida han salido de un trastero, que nacieron en un trastero o en un garaje y no han salido nunca. Pues imagínate cuando salen a la calle, cuando ven la luz, cuando ven a otro perro, porque no saben relacionarse. Hay que volverles a enseñar a ser perros. Un perro es un animal de manada y como más feliz está es en una manada, en una manada humana. Entonces nosotros tenemos que ser los jefes y ellos son tan felices, están estando en su papel. Entonces es lo que hay que volver a enseñar a los perros, a ser perros, a comportarse como tales y a nosotros se supone que tenemos que sabernos comportar como personas, que muchas veces es lo más difícil porque se supone que tenemos más cabeza y más razonamiento que ellos. Bueno, pues simplemente daros las gracias a los dos, de verdad. Y gracias a Dafne también por estar aquí, con lo bien que se está portando, que vamos, está aquí con el calor y toda la pobre. Simplemente terminar diciendo qué pueden hacer todos aquellos que quieran adoptar a Dafne. Pues ponerse en contacto con la protectora Animalejos, que ya sabéis que tienen el... No me va a salir la palabra. Su página, ¿quieres decir? Su página web. www.asociacionanimalejos.org Eso es, y el refugio cerca de la losa donde podéis conocer... Bueno, a Dafne no porque la tengo en casa, pero un montón de perritos que están deseando encontrar un hogar. Eso es. Dafne es uno, pero de muchos, perritos y gatitos que necesitan familia. Yo me quiero quedar con una cosa que decís en el anuncio que me ha gustado mucho, ¿no? Que el ser humano, hay que enseñarle a Dafne, que el ser humano también puede ser fiel, amoroso y comprensivo. Que ojalá se lo podamos enseñar y se lo podamos demostrar, ya que otros no han podido o no han querido hacerlo. Muchísimas gracias de nuevo a los dos y nos vemos en la próxima asociación. Gracias, José. Gracias a vosotros. Y gracias, Yelen. Y bueno, yo no sé si, como hemos dicho, vas a poder dar a Dafne en adopción o no. Pero bueno, ojalá que sí o que sí no. Pues oye, que esté muchos años contigo. Muchísimas gracias. Salir en adopción para dar la oportunidad a otro perrete de rehabilitarse y seguir con el trabajo que hacemos. Eso es. Muchísimas gracias. Igualmente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!